Muy buenas noches a todos ustedes, estimadas damas, distinguidos caballeros. Es un honor para mí el día de hoy compartir este momento tan especial con motivo del lanzamiento del segundo disco de la respetable banda internacional Son Perú. Cabe mencionar que el primer disco fue lanzado por su fundador, Edu Impadía, que hoy también nos acompaña en el año 2010. Estamos plenamente convencidos de que estas nuevas melodías serán recibidas con entusiasmo por parte de vuestro selecto público, conocedor y exigente en nuestra materia musical. Por ello, con gran estima y profundo respeto, me permito extender mis más sentidas felicitaciones a esta honorable banda que el día de hoy nos acompaña, cuya maestría y devoción por la música han engalanado el programa cultural de nuestro querido Perú. Sin más que decirle, iniciamos con este show. ¡Gracias! 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 ¿Qué cosas aquí tendré dentro de mi corazón para quererlo así y de esta manera? Sabiendo que ese amor tiene su controlador Pero no puedo decir ya no lo quiero Habiendo tanto querer porque tengo que mirar A una pena de amor que es ajena Siempre me pregunto yo y me pongo a razonar Pero no puedo decir ya no lo quiero Al final que cosa me pasará por querer un amor con propiedad Para mi fracaso o por mi bien tengo que quererlo hasta morir Al final que cosa me pasará por querer un amor con propiedad Para mi fracaso o por mi bien tengo que quererlo hasta morir Al final que cosa me pasará por querer un amor con propiedad Para mi fracaso o por mi bien, tengo que quererlo hasta morir Al final qué cosa me pasará por querer un amor con propiedad Para mi fracaso o por mi bien, tengo que quererlo hasta morir Música Antichina, a cargo de la banda internacional Sun Perú Música Correda cariño mío cuando juraste quererte Tomándome entre tus brazos nunca nunca olvidarte Y dónde están esas promesas que tú me hiciste ante el altar Dónde están esas promesas que tú juraste ante el altar Si los dos cometimos aquel error de querer Música Nunca fuiste sincero al decir que me querías Y para qué seguir pidiendo Más cariño, más cariño Tú has tu vida, yo la mía Así es mejor para los dos Música 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 Recuerda cariño mío cuando juraste quererte Tomándome entre tus brazos nunca nunca olvidarte Y dónde están esas promesas que tú me hiciste ante el altar Dónde están esas promesas que tú juraste ante el altar Música Si los dos cometimos aquel error de querer Música Si nunca fuiste sincero al decir que me querías Para qué seguir pidiendo Más cariño, más cariño Tú has tu vida, yo la mía Así es mejor para los dos Música Cómo no voy a llorar Cómo no voy a sufrir Al saber que fuiste tú A quien yo tanto amé Cómo no voy a llorar Cómo no voy a sufrir Al saber que fuiste tú A quien yo tanto amé Cómo no voy a sufrir Al saber que fuiste tú A quien yo tanto amé Cómo no voy a llorar Cómo no voy a sufrir Al saber que fuiste tú A quien yo tanto amé Música Y con mucho cariño Para el señor Edgar Álvarez Y su esposa Emilia Sotelo Muñoz Y la bella gente de Ciguas Música 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 Y encuentre la felicidad Tu silencio me da miedo Me hace llorar, me hace sufrir De algo malo te enteraste Y no me quieres perdonar Imanir mi manzamanqui Huayayamanga y huacuyo Imanir mi manzamanqui Huayamanga y huacuyo Si nuestro amor no fracasa Conmigo serás feliz Porque mi vida es tuya Y contigo lo he de vivir Si nuestro amor no fracasa Conmigo serás feliz Porque mi vida es tuya Y contigo lo he de vivir Si nuestro amor no fracasa Conmigo serás feliz Porque mi vida es tuya Y contigo lo he de vivir Si nuestro amor no fracasa Conmigo serás feliz Porque mi vida es tuya Y contigo lo he de vivir Y llega para ti La banda internacional Son Perú de Lima Y Sheila Palomino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!